Música Vamos a agregar en este momento la eliminación de registros, lo único que vamos a hacer es seleccionar nuestro campo, nuestra tabla, vamos a insertar columna y vamos a poner el valor de borrado. En este caso seleccionamos el borrado, borrar, ponemos aquí un borrar, borrar, vamos a generar también nuestra opción de eliminar registro, vamos a seleccionar eliminar registro, la palabra clave va a ser nuestra clave de borrado, en este caso puedes enviárselo mediante un parámetro URL o un método GET, también POST por una cookie o por una variable de sesión, en este caso vamos a utilizar la URL y va a ser el método GET, le vamos a dar en aceptar y nos va a incrustar opciones de borrado que podemos ver en el siguiente script, aquí podemos observar el siguiente script donde se va a recibir la clave como numérica y va a borrar de la tabla productos la clave con el valor que la tabla le envíe, en este caso vamos a irnos a diseño, vamos a seleccionar borrar, vamos a crear un vínculo, vamos a vincularlo a insertar datos, vamos a enviarle un parámetro, el parámetro tiene que ser la misma variable que recibe por el método GET el borrado y vamos a seleccionar el campo del juego de registros que se llama clave, en este caso ese hipervínculo va a permitir enviarle a la misma página el valor de la clave que se desea borrar, en este caso es clave, el parámetro que se va a enviar es clave, aquí está, clave es igual a el borrado, entonces lo guardamos, vamos a correrlo, en esta parte nosotros ya agregamos algunos registros de prueba, vamos a borrar estos dos registros que pusimos en la práctica 1, vamos a seleccionar borrar y vamos a observar que los dos registros se van a borrar, ahora vamos a paginar esos registros incluyendo el número de paginación, registros, el número de registros del primer registro hasta el último registro que se está mostrando del total registros, total del total de registros, vamos a poner de un total de, con esto ya podemos obtener la cantidad, en este caso vamos a agregar la paginación de registros, vamos a poner record set, aceptar, acordemos que el record set simplemente va a tener el cambio de registros de 10 en 10, vamos a alterar este cambio yéndonos a la parte de comportamiento del servidor, en la parte que dice repetir región record set, vamos a poner tres registros para que veamos el comportamiento de paginación, vamos a irnos en vista previa, tenemos 4, aquí podemos ver los registros que tenemos, le damos siguiente, da del 4 al 6 de un total de 7, en el siguiente tenemos 7 de 7 de un total de 6 en el anterior, podemos dar primero al último, al anterior, al siguiente, podemos reemplazar también lo que es el símbolo, va a generarnos un poco de código que nos va a ser de gran ayuda, ahora vamos a generar nuestro archivo, que se va a llamar editar datos y va a ser .php, lo abrimos y vamos a incrustar nuevamente en la parte de insertar datos, vamos a generar actualizar registros, pero en este caso vamos a generar un juego de registros que reciba la clave por medio de la url, vamos a ponerle clave a editar, le damos en aceptar, vamos a dar en aceptar y aquí podemos ver las opciones del formulario de editar, si tú seleccionas la url o el archivo a donde se va a ir después de hacer la inserción, vamos a verlos y vamos a insertar datos, vamos a darle en aceptar, en este caso le agregamos el archivo al que creamos que se vaya tras la actualización, vamos a darle en aceptar y ya tenemos la selección de datos, clave editar, vamos a seleccionar nuevamente en nuestro archivo ver insertar datos, vamos a insertar una columna más en la tabla de registros, vamos a poner la opción editar y editar, vamos a seleccionar los datos, vamos a crear un hipervínculo entre el archivo original y editar datos, vamos a enviarle un parámetro, el parámetro se va a llamar clave editar y va a tener el valor del juego de registros clave, vamos a darle en aceptar y aquí podemos observar nuevamente el resultado, vamos a generar en vista previa del Google Chrome y nos va a dar cuenta que tiene la opción, en este caso vamos a cambiar por ejemplo el número a 5, a 20 y a 10, si tú le das en editar nos va a llevar al registro LearnPHP, tiene 50, lo cambiamos a 5, le damos actualizar registro y nos lleva nuevamente al registro o a la vista preliminar que sería ver datos, pues vamos a editar el próximo y vamos a ponerle cantidad 2, actualizar y podemos ver que ha alterado el registro, en este caso también vamos a darle 10, vamos a cambiarle a una cantidad y ya con esto podemos ver diferentes registros y manipular toda una colección de datos, en el próximo video vamos a agregarle la validación de imagen, descripción, nombre y vamos a agregarles algunas opciones a nuestra tabla, también puedes hacer esto para generar la diferencia, obtener la diferencia con respecto a los registros, vamos a ponerle color negrita, vamos a actualizarlo, podemos ver el cambio, en el próximo video no te lo pierdas, no te olvides en suscribir, comentar y compartir este video para seguir generando información, nos vemos.